aquí andamos en san jose en un parque que se llama el parque de las rosas y se llama así porque son puras rosas las que hay rosas como yo o la cadra de las rosas ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es un poco que tiene así como mucho espacio, pero a veces está súper lleno. ¡Ay, esta me gusta! El olor a las rosas, pero bien agradable, un olorcito bien bonito. Que ese olorcito te hace como que te relajes. O sea, te quita todo el estrés. ¡Qué hermosura. No sé. No sé si aprecian a mirar toda la... Te voy a hacer... No he caminado todo hasta allá, atrás todavía. Pero ya hay un montón. Todas son de diferentes. No sé si aprecian a mirar. 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 Acá están los nombres también de todas las rosas. Mirar... No sé si ap Valentinas. assignments son siete s. No sé si aprecian arrow a mirar. Una Tioca de F autreidad de México. Trabajo el agua... effects. Te fever 8 millones... los paths que nosocaron en esta promedión. Ya, a la plantza. Gracias por ver el video. Qué tal, qué hermosura, ¿verdad? Qué chula está esta otra. Qué gran rosa, qué bonita, qué hermosa semilla. Qué gran rosa, qué hermosura, ¿verdad? Qué hermosura, ¿verdad? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video